¡Oh, Dios mío, Dios mío! Dígate la puerta. ¡Vuelve a bajar! ¡Vuelve a bajar! ¡Vuelve a bajar! Ok, conmigo. Cae la noche, nunca salgo, pregúntame a mí. Yo crecí estando en la mierda sin un ritmo de tri. A los 15 en la escuela moviendo fentacnilos. 19 en tanta droga, me quiero morir. ¡Wa! ¡Vuelve a bajar! ¡Ey! ¡Vuelve a bajar! ¡Vuelve a bajar! ¡Que no me entro fuerte! ¡Si estoy subiendo este nivel, no sé mierda de suerte! ¿En dónde encuentro apodecinos si no se la muerte? ¡Vuelve a bajar! 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 Gracias.